Muy buenas tardes a todos, damos inicio, ya estamos grabando la sesión y transmitiendo por Facebook Live, perdón, por YouTube también y por Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Emilio Colón, voy a dar una breve reseña de su amplia experiencia. Posee un doctorado y una maestría en Ingeniería Ambiental en el Racing Lear Polytechnical Institute de Troy, Nueva York, con un bachillerato en Ciencias de Ingeniería Civil y un Juris Doctor de la UPR. Es ingeniero consultor en recursos de agua, procesos de permisos y cumplimiento ambiental. Director de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y pasado primer vicepresidente de la Academia Panamericana de Ingeniería, donde es académico en mérito. Es miembro del Consejo Asesor del Global Infrastructure Anticorruption Center, director de la Junta de Gobierno de la Caribe Federal Credit Union, y pasado presidente y presidente de la Junta de la Business Alliance Insurance Agency, ambas en Puerto Rico. Es pasado presidente del Consejo Internacional de la American Water Works Association. Además, es conferencista a nivel mundial en temas de la profesión de ingeniería, movilidad profesional, prevención de la corrupción, desastres naturales, recursos de agua y medio ambiente, desarrollando y participando en diversos proyectos e iniciativas profesionales, como lo son el Proyecto Mundial de Justicia y el desarrollo y promoción de planes de acción para la prevención de la corrupción en la industria de la construcción a nivel mundial. Entre 1993 y 1995, se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, una de las compañías públicas más complejas de los Estados Unidos. Se retiró del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde participó de 1976 al 2005, y donde ocupó los puestos de ingeniero de área de San Juan, gerente de proyectos internacionales y jefe del grupo de planificación, incluyendo estudios de control de inundaciones y abastos de agua, construcción, permisos y respuesta, recuperación y mitigación de desastres naturales en Puerto Rico, Florida y el Caribe. Fue profesor coordinador del programa graduado de gerencia ambiental de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y fue oficial comisionado del Ejército de los Estados Unidos, rama del Cuerpo de Ingenieros. Es ingeniero profesional y está en el Registro Permanente de Agrivenzura, todos en Puerto Rico. Anteriormente fue un planificador profesional en Puerto Rico. Sin más introducción, ya vieron que es un amplio historial que tiene. Le damos la presentación al ingeniero Emilio Colón. Adelante, ingeniero. Puede iniciar. Bueno, muchas gracias Tito y nuevamente te felicito por esta iniciativa. Creo que es un buen paso para hablar de ingeniería. Hoy tengo el tema para discutir de sistemas gerenciales de la ingeniería, que hasta un futuro tendremos 11 presentaciones de cada uno de los temas que estamos aquí, porque si hablando de los sistemas gerenciales es muy complejo y estaríamos aquí toda la noche hablando. Próximo. Adelante, ingeniero. Dale uno para atrás. Gracias. Estos son los 11 sistemas que vamos a discutir. Próximo, Tito. ¿Por qué hablamos de sistemas gerenciales? Los mismos son básicos para nuestra profesión, en parte porque nos dan procesos ordenados uniformes y son fáciles de implementación, minimizan errores, mantienen el profesionalismo y dan prestigio impresionante al próximo. El tema de la ética y prevención de la corrupción es sumamente importante. Lo divido en dos temas. La parte general de qué es ética y qué es prevención a la corrupción. Próximo, Tito. Dentro de esto, un tema que a los políticos les gusta usar mucho de nombre, pero no peguen ellos, es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es básicamente cuando los gobiernos y sus funcionarios son responsables ante la ley, donde nadie está sobre la ley. Y las leyes son claras, disponibles y publicadas. Estables, ecuánimes, protegiendo los derechos fundamentales como la libertad y la propiedad. Y que tienen procesos mediante los cuales ayer se establecen, administran y son reforzadas como accesibles, ecuánimas y eficientes. Y el acceso a la justicia se provee mediante adjudicadores competentes, independientes y éticos. Próxima, Tito. Es importante, cuando hablamos de la prevención de la corrupción, ver cuáles son las caras de la corrupción. O sea, cuáles son las modalidades. Muchas de estas están tipificadas en los códigos penales de casi todos los países. Soborno incluye, en adición a soborno, extorsión y facilitación de pagos. El abuso de poder o fraude incluye el fraude, la conspiración, malversación y dueños secretos. Dueños secretos es cuando aquel que adjudica contratos es también dueño de una firma que la tiene callada. La llamada posverdad o mentira que se ha hecho, desgraciadamente, muy común por muchos de los políticos. Próximo, Tito. ¿Qué acciones se pueden tomar? Y es importante que nuestra profesión estamos tratando y el Consejo Mundial ha estado promulgando las acciones que se toman para la prevención de la corrupción. Hay que empezar por las leyes efectivas y que se apliquen básicamente los componentes. O sea, los colegios profesionales deben también implantar medidas y sobre todo dentro de sus programas de que sus miembros practiquen la prevención de la corrupción. Y hay que ver esto como otra gestión gerencial. Y la buena gerencia puede reducir la corrupción significativamente en tres áreas. En el país donde se da el acto de corrupción. En el país de origen de personas u organizaciones donde se requiere mayor investigación y aplicación transfronteriza. Próximo. ¿Quiénes están envueltos? Esto es básicamente la hoja que demuestra todas las áreas, todos los servicios, todos los profesionales y organizaciones. De una forma u otra están envueltos en la práctica de la ingeniería y la industria de la construcción. Esto no quiere decir que son corruptos, pero para que vean que no es el trabajo de un solo profesional. Tenemos ingenieros, arquitectos, agrimesores, contables, planificadores, abogados y todos los otros profesionales que puedan estar envueltos. Los contratistas, tanto contratistas generales, subcontratistas, como los suplidores o manufactureros. Gobiernos tanto nacional, estatal o provincial y local. Y podemos añadir aquí también los gobiernos internacionales como Naciones Unidas. Los bancos internacionales, los bancos internacionales y los gobiernos también como financieros. Los seguros son muy importantes, al igual que las garantías. Y los dueños y desarrolladores, las ONG, academia y no por último los medios. Los medios son sumamente importantes en este proceso. Próximo. El sistema de prevención de la corrupción, y esta ya es la parte del trabajo que se hace, mejor conocido como el ISO 37001. Y tiene distintos componentes del sistema. Y pongo aquí la licitación, pero es básicamente todo el proceso de desarrollo de proyectos. Y se dice, ¿dónde es que se da más la corrupción? Puse licitación porque lo que se cree es que es la licitación, pero no es cierto. En cada una de las partes de los procesos, planificación, diseño, construcción y operación de licitación y la operación de proyectos, en todos ellos hay oportunidades de corrupción. Y aquí es importante que los profesionales tomemos acción, que tengamos nuestros sistemas en sitio para prevenirlo, al igual que los gobiernos, acciones por las empresas. Y hay una serie de formularios y documentación que permiten cómo desarrollar los planes individuales, tanto de compañías como individuos. Hay una modalidad que se está dando recientemente, sobre todo con las organizaciones financieras mundiales, que se están exigiendo que se tengan los sistemas gerenciales de la prevención de la corrupción. Próximo. Próximo, Tito. Próximo, Tito. Unos procesos transparentes de contratación. Y de aquí pues hay que ver si hay un verdadero desarrollo de necesidades, si el proyecto es necesario o es meramente una forma de canalizar fondos públicos a los bolsillos de personas. Tipos de contrato. Hay muchas modalidades de tipo de contrato. Cada país tendrá su forma, pero esto incluye precio firme. Este es el más común. O por costo, o por cantidades definidas, y órdenes de trabajo, etcétera, etcétera. Hay también algunos programas económicos que tienen cierto tipo de contratación para implementar distintos programas y políticas. Y los sistemas requieren remedios a los licitadores no agraciados. O sea, hay licitadores que ven que ha habido algo mal en el proceso de adjudicación, que tengan los sistemas para poder llevar esas apelaciones a los sistemas. La administración es muy importante. El dueño tiene que tener amplio conocimiento de cómo hacer la administración. Y hay que velar por el cumplimiento y las especificaciones. Eso va a depender mucho de la calidad del proyecto. Las inspecciones son críticas para asegurarnos que se hacen los trabajos adecuadamente, aceptación y garantías. Aquellos pagos o tiempo por demora, suspensión o aceleramiento de los contratos. Y cómo se pueden terminar los contratos y reclamaciones y disputas, ya sea por acciones del gobierno o por acciones y inacciones del contratista. Próximo. Manejo de desastres. 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 Y esta ha sido la primera vez que se implanta para una pandemia esta legislación de desastre. El proceso de manejo de desastre tiene unas etapas. La prevención es cuando hay que tomar todas las acciones, por ejemplo, en los diseños, que las estructuras puedan resistir el embate de ciertos eventos como movimientos sísmicos, huracanes, tsunamis, etc. El grado de protección que hay que poner, qué mitigación se puede hacer para reducir los daños. Y cuando hay desastres, cómo se entra en la respuesta y actualmente la recuperación de todo el proceso. Y esto requiere de planes estatales y municipales donde se coordinan en todos los niveles de gobierno. Próximo, Tito. Control y aseguramiento de calidad. Esto es muy importante porque es lo que nos va a dar un producto, según se diseñó, y que la estructura o el proyecto va a tener la capacidad de trabajar. Por toda esa seguridad y el bienestar público. Pero busca ver principalmente el cumplimiento con los requisitos contractuales. Por ejemplo, el hormigón servido tiene las características del diseño de la mezcla. Se está poniendo adecuadamente. ¿Cómo se minimizan los conflictos que pueden haber entre los diferentes requisitos del contrato? ¿Cuáles son las ganancias del contratista? Es importante que cumpliendo con todas las especificaciones, pues el contratista vaya a ganar dinero, no vaya a perder y garantizar la mayor productividad del contratista. Este sistema está también descrito en el ISO 9000 de control y aseguramiento de calidad. Y hay una parte que muchas empresarias y profesionales velan por esto, en parte por su prestigio empresarial y profesional. Y esto aplica al dueño, al contratista, al subcontratista y al subpidador y manufacturero. Ejemplo, el contratista, como parte de sus trabajos, ha contratado a una firma para que fabrique elementos estructurales, vigas prefabricadas o alumnas prefabricadas. Pues ese subcontratista tiene que tener un sistema de control de la calidad de esos elementos. Pero a su vez, el contratista tiene que asegurarse de que ese subcontratista esté cumpliendo con los controles de calidad. Así que es un proceso de trabajo en común, que no se debe ver como antagonistas y enfrentados, sino para trabajar para el bien del proyecto. Próximo. Te prometo que la próxima vez voy a tener una computadora ya sabiendo hacer todo esto del cambio. Gerencia de proyectos. Esto, todos decimos que lo hacemos bien, muchas veces lleva problemas, porque la gerencia de proyectos es básicamente el control que se le da a los proyectos, pero también lograr una colaboración efectiva entre los distintos grupos y empresas que están desarrollando un proyecto. Mucho de esto, a través de la programación que hay, se pone en forma automatizada los esfuerzos rutinarios de lo que está pasando, como por ejemplo llevar a cabo itinerarios del proyecto y la inversión en los fondos en adición al cumplimiento. Pero ayuda a establecer las responsabilidades claras entre todos los integrantes de un proyecto, al igual que la integración del programa. Aquí podemos ver, por ejemplo, programas como AgInfo, CPM y BIMS, que todos sirven en formas más o menos claras del control de proyectos. Seguridad ocupacional, este lo estamos viendo todos los días con la pandemia, porque lo que se promueve es un ambiente seguro y saludable en el trabajo, pero en este caso la pandemia es la seguridad y el ambiente saludable para toda la población. Y aquí vienen las necesidades de la protección del personal, el equipo que la persona tiene que tener, los controles que tiene que tener, cómo hacen su trabajo, cómo se previenen los riesgos y se reducen y minimizan los accidentes y cómo se puede hacer una medida de mitigación que vayan a reducir los accidentes que se puedan dar en el trabajo. También que hay un ambiente propicio en el trabajo, en adición a ver el bienestar de todas las ocupaciones. Esto ha tomado mucha relevancia en tiempos de pandemia. Sé que ya muchos en el inicio de los trabajos, como está pasando en México, ha pasado en Puerto Rico, donde la construcción ya ha arrancado de los sistemas que se requieren de planes y certificaciones para poder tener un lugar de trabajo seguro. Próximo. Protección ambiental. Esta, pues, sabemos que se lleva muchos años trabajando en ello, porque lo que se busca es que hayan consideraciones adecuadas de los efectos sobre el medio ambiente que puedan tomar las decisiones que se hacen, principalmente, hablamos de temas de desarrollos. Pero para esto es necesario que haya una definición de necesidades y una definición de ámbito del proyecto. O sea, por qué es el proyecto y cómo se va a justificar ante la consideración de los efectos económicos, sociales y ambientales que pueda tener el proyecto. O sea, son todos positivos, son todos negativos, va a ser el fin del mundo, como dicen muchas de las personas que están en contra, ¿no?, del proceso. Y es importante que haya el desarrollo de alternativas que nos va a llevar, entonces, a un análisis de los impactos y buscar minimizar esos impactos. y donde hay impactos o que no se pueden evitar, entonces se pasa al proceso de mitigar esos impactos para ser menos onerosos al medio ambiente. Una de las partes importantes es el envolvimiento público en la toma de decisiones. Nuestro sistema acá en Puerto Rico y en Estados Unidos requiere, ¿no?, que haya un documento ambiental. Ese documento ambiental tiene que explicar todos los pasos que se tomaron para llegar al punto final de la decisión. Y ese documento es muchas veces muy valioso para o contrarrestar un proyecto o para permitir que se mueva adelante el proyecto. Próximo, Tito. Aquí yo puse esto. Mitigación de inundaciones, pero es básicamente, podemos ponerlo más amplio, ¿no? Mitigación de desastres naturales. Y aquí tenemos que ver desastres naturales. La parte del ciclo es importante. Que va a ser la próxima con la reglamentación que pueda tener un estado o área, región de los requisitos para la construcción. Y pueden haber medidas no estructurales, medidas estructurales, pero uno de los problemas básicos que tienen muchas de estas medidas de mantenimiento o quizás podemos decir la ausencia del mantenimiento. Próximo. Yo llamo esto el círculo vicioso de desastres. Es lo que pasa y nadie se acuerda o nadie se quiere acordar. Y esto es un ciclo donde viene el desastre, viene el evento que hay. Uno, entramos en un proceso de ver, de evaluar los niveles de los daños durante el desastre y poder tomar todas las medidas para la protección de las personas en el post-desastre. ¿Cómo se va llevando la normalidad de la vida luego del impacto del desastre? Pasó el huracán, se perdieron muchas viviendas. ¿Qué hay que hacer para dar los techos a esas personas? Y de ahí se va a la estabilización y a la recuperación ya sea con reconstrucción, reparaciones, etc. Pero uno de los problemas básicos es la necesidad de documentar el problema, contabilizar la experiencia y tener lo que llamamos lecciones aprendidas. ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Qué se puede hacer para el próximo desastre que venga? Y de ahí tiene que haber una planificación orientada a la reducción de esa vulnerabilidad. Cuando se hace esto, la experiencia ya no se olvida, hay preparación. Aquí es el vínculo más peor que tenemos en el proceso y es que nos olvidamos. En el caso de la pandemia, la última pandemia grande fue la del 1918. Ninguno de nosotros estábamos en esa época para recordarnos qué pasó. Pero mucha gente se olvidó de lo que pasó y han habido unas pandemias intermedias que ninguna obviamente ha sido de la magnitud que hemos tenido y el tema de habernos olvidado de qué pasó ha sido un efecto que ha limitado mucho la respuesta. Próximo. El ciclo de vida de proyectos. Los proyectos tienen la vida que normalmente tienen un periodo largo. Creemos que estos proyectos dudan para siempre, pero de aquí que es importante la planificación del proyecto tirando las necesidades y el ámbito. El proyecto está diseñado para uno a cinco años, cinco, quince años, quince, cincuenta años o para cien años. Por ejemplo, una represa hay que poderla diseñar para por lo menos cien años. No sé cuántos de ustedes han podido ver, pero existen represas que fueron construidas en la época de los romanos que todavía están funcionando. Una de ellas es la de Medina, donde hay dos represas. Lo que no sobrevió fue el acueducto, pero las presas todavía están funcionando. Y fíjense que son unas represas que llevan dos mil años en existencia con unos parámetros que no son los mismos que nosotros podemos ver ahora. Y ahí, pues, el diseño y especificaciones son importantes, como la construcción, la operación y mantenimiento y, a veces, que los proyectos hay que ver el cierre, retiro y remoción del proyecto. normalmente, esto último nunca se pone en los procesos de costo, pero sí es una realidad en los proyectos de las plantas generatrices nucleares, donde esas tienen un periodo de vencimiento y los costos de limpieza ambiental son sumamente altos. Estas son las razones por las cuales hay que incorporar el ciclo. Y ustedes, todos tenemos en nuestro país infraestructura bien interiorada, que muchas veces es por mala construcción, sin controles, ¿no? Hay otras que son complejas, las estructuras de los sistemas, a veces por recursos económicos limitados, no se hacen los mismos temas, cambios en requisitos de reglamentación, de código, la parte demográfica, problemas de renovación urbana y desparramiento, así como las tarifas o formas de capacidad de pago de los clientes para esa infraestructura. Próximo. Aquí llegamos al sistema de mantenimiento. Este es algo que muchos nos olvidamos, nos acordamos cuando se daña o cuando falla el proyecto, el equipo, etcétera, todo tiene una vida de mantenimiento. A veces estamos acostumbrados a que las neveras de nuestras casas deben de durar entre 20 y 30 años. los que llegan a esos puntos han tenido suerte, sobre todo si le han dado el mantenimiento preventivo que hace falta. El mantenimiento podemos verlo como básicamente en el nivel inicial. muchas veces el equipo cuando arranca no funciona bien. Esta semana pudimos ver donde muchas lecciones y mantenimiento se vieron que fue el disparo del cohete para llevar a los astronautas a la estación espacial donde los procesos generales fueron sumamente difíciles. La operación, las fallas, pero eventualmente hay que reemplazar o el equipo completo o parte de ese equipo que nos da un ciclo. El próximo. El próximo llamamos el ciclo de la bañera. Tiene una parte integral en el mantenimiento y como ustedes verán tiene la forma de bañera donde podemos llamar la mortalidad infantil o las tasas de fallos que a veces hay al principio cuando equipo no ha sido diseñado o puesto en funcionamiento como debe ser. El periodo de vida útil donde con un mantenimiento mínimo no deben de haber fallos ya no es crítico pero cuando nosotros muchos nosotros éramos jóvenes el tema de los autos cada vez había que cambiar las bujías ahora no puede tener un auto 10 años sin cambiar las bujías del auto y cuando llega el empecé seguimiento las fallas van creciendo hasta que llega el punto en que ya no se puede reparar y hay que reemplazar el equipo y con esto vamos a la próxima estamos ya en el final aquí lo importante es recordar los sistemas gerenciales para la ingeniería la necesidad de adiestrar al personal en cada uno de estos sistemas gerenciales a todos los niveles que tengamos el cumplimiento de esos sistemas gerenciales que es donde verdaderamente viene su valor agregado que tengamos revisiones constantes dentro de los sistemas mirando las lecciones aprendidas de las aplicaciones y cuando hay planes y operaciones es importante revisarlas normalmente por ejemplo nosotros ahora se suponemos que estemos ya acabando la revisión del plan de respuestas para huracanes ya que en el día de hoy empieza la época de huracanes y ya en la costa este de Estados Unidos han ya se han manifestado dos disturbios han sido tormentas pequeñas pero empezaron y este año se habla de 15 a 19 tormentas de las cuales de 6 a 8 pueden ser de categoría 3 o más y aquí es importante pues siempre revisar los planes de operaciones e incorporar las lecciones aprendidas y con esto pues me doy las gracias la participación y estamos dispuestos aquí ahora para tener un intercambio de información con cada uno de nosotros y el informe vamos a decir el tema que el Consejo Mundial lleva es cero tolerancia a la corrupción y muchas gracias por la participación y por el compromiso no puede ser que no haya preguntas ni comentarios si tengo Emilio yo levanté la mano muchas gracias ingeniero a ver yo no lo veo apenas acabamos de dejar quien pidió la participación perdón Ricardo Enrique adelante Enrique yo pedí la participación si bueno Emilio tengo dos preguntas una tiene que ver con la participación y sobre todo el desarrollo de la ingeniería por lo que se ven los gobiernos y particularmente los países menos desarrollados no mantienen en general un comportamiento uniforme teniendo en cuenta que tienen periodos de renovación cortos digamos cuatro a seis años en obras que duran sobre todo las infraestructuras a veces pueden durar cien o ciento cincuenta años de vida útil de diseño entonces pareciera que hubiera una incongruencia entre lo que es la buena ingeniería la falta de corrupción y la participación de los gobiernos la otra la otra pregunta tiene que ver con la contratación pública en general se ve únicamente la 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 corrupción en el área de la contratación y construcción que forma dentro del costo total de una obra que dura cien años por ejemplo que la construcción demanda alrededor del 30 a 35 por ciento del costo de la obra el resto está por fuera de la de la contratación de la obra corresponde en costo al periodo de utilización de la obra y ahí no se hace hincapié en la corrupción sin embargo a lo largo de los años es un foco de corrupción muy importante bueno estas son dos preguntas que hago que te hago a ver cuál es tu misión al respecto gracias gracias la primera no la cogí bien pero déjame contestar la segunda hay una fase bien importante que tenemos que entender el tema de la corrupción está envuelto en todas las fases de las obras desde la idea a la planificación hasta el mantenimiento de la obra y muchas veces el mantenimiento de la obra que no se da por distintas razones una puede ser porque no hay la cultura de mantenimiento dos porque los políticos no asignan los fondos y lo que se hace es o sea que la parte de la oportunidad es en todas y todo depende de cómo puedan meter las manos los corruptos para obtener fondos pueden haber contratos de mantenimiento que no se hacen bien el bacheo por ejemplo para tapar los los hoyos en las carreteras que no se hace bien y al 1 o 2 años pues se perdió el dinero o sea que creo que no es correcto decir que no lo hay porque la corrupción puede ser en cualquiera de los puntos de ese proyecto desde su planificación hasta su desarrollo como el mantenimiento a lo largo de la vida de ese proyecto y la primera pregunta no la conseguí no la se me pasó si me la puedes repetir la primera pregunta tenía que ver incluso en la otra que dieron y que vos pasaste con esta invitación es el rol de los gobiernos como solución a la corrupción la experiencia que uno ve los gobiernos en general cambian su postura sobre todo en países donde como los que a mí me toca vivir que tienen un desarrollo bajo o sea no son países desarrollados donde las obras públicas son muchas para hacer los gobiernos no sé si forman parte de la solución a la corrupción o forman parte del problema yo lo que veo he visto en esta presentación que acabas de hacer que el gobierno es un invitado a la solución del problema y ahí es un punto delicado porque se requiere que la participación en la corrupción sea efectiva de los gobiernos por lo que se ve los gobiernos van cambiando y no resultan efectivos en la lucha contra la corrupción si los ingenieros son útiles porque somos parte de la solución o del problema de la corrupción y es muy difícil a todos los ingenieros convencerlos de esto por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros en nuestros consejos y colegios profesionales mi contestación quizás va a sorprender a muchos fíjate que uno de los temas que siempre se toca cuando hablamos del tema de la corrupción y la prevención está el tema del Estado de Derecho el Estado de Derecho es algo que muchos políticos hablan de ello pero muchas veces no hace mucho existen unos trabajos del Estado de Derecho se discute de hecho hay reuniones dos veces cada dos años se están reuniendo ahora existe un índice del Estado de Derecho y lo más interesante es que los ingenieros que participamos en ese proceso somos los más buscados porque dicen que somos los que llevamos vamos a decir la mejor oportunidad para la reducción de la corrupción el problema es que el tema de la prevención de la corrupción es trabajo de todos y desgraciadamente nosotros nos nos achacan mucho el tema de la corrupción cuando ese tema básicamente cubre a toda la sociedad y por eso es que tanto el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles como la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros tenemos como lema el desarrollar y el llevar al tema de que los miembros profesionales de nuestras organizaciones también tomen tomen cartas en este asunto y de ahí que los esfuerzos que hace CEPIC son sumamente interesantes importantes porque ustedes tienen una actividad anual donde discuten estos procesos estos problemas pero esto hay que llevarlo a una mayor acción es difícil hacer los cambios en el gobierno lograr que se cumplan con los temas para esa reducción de la corrupción el índice de la corrupción lo que le da a uno es una idea de qué problemas hay en distintos países para atajarlo bien bueno gracias Emilio ok por ahí piden la palabra iPhone de Nacho no sé quién sea adelante buenas noches ¿me escucha bien? sí adelante hola Emilio buenas noches amigos de la ingeniería un placer les habla Carlos Bayón presidente nacional de la sociedad de ingenieros de Bolivia Emilio mi consulta es ¿cómo puede inferir el tema de la falta de pago de los compromisos es decir ¿cómo puede en términos de corrupción afectar el no pagar las planillas oportunamente tenerlas qué sé yo dilatadas meses o años gracias Emilio un abrazo a la distancia pues sí ese es de los problemas que hay cuando no se le paga al contratista hay distintas formas ¿no? de controles que se pongan déjame explicarte por ejemplo acá el gobierno federal tiene un requisito que al contratista se le paga en 15 días ¿por qué? sí y que sabe lo interesante que aquellos empleados que no permitan o que no hagan ese pago lo pueden hacer responsables por los intereses y recargos de no haber pagado al contratista eso no quiere decir que todo es ideal porque en todos los sitios se cuecen agua pero cuando tú llevas un proceso en el cual tú no le pagas al contratista tú lo que haces es que la hora sea más cara ¿por qué? porque el contratista sabe que si en promedio no le van a pagar en un año pues los costos que tiene el contratista incluyen el financiamiento de esos pagos que no se hacen por periodos de tiempo o sea que es un juego que el gobierno y el pueblo pierde cuando no se cumplen con esos requisitos como llegamos a tener en cada país eso es es el proceso como se logra un cambio cultural en todas las ramas de la sociedad tanto el gobierno como el sector privado como la ONG etcétera muchísimas gracias un abrazo un abrazo gracias alguien más quiere hacer uso de la palabra estamos con tiempo cualquier participación por favor adelante Álvaro y después Guillermo Cazar por favor adelante Álvaro gracias muy buenas tardes a todos jóvenes si me escuchan gracias pues muy importante la participación y exposición de Emilio Colón un abrazo y fíjate Emilio y a todos que acá en México tenemos una ley de obra pública y servicios relacionados con la misma nos invitan los diputados a participar en foros y participamos en cuanto a lo que es en materia de transparencia combate a la corrupción y participación ciudadana por parte de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana hemos estado al pendiente apoyando dando pero lo más crítico de la situación es que a nivel federal otorgan las contrataciones por medio de una adjudicación directa ya no hay reglas que realmente lo personal me siento como que estamos nos distraen en situaciones para ir mejorando la ley de obra pública y a la vez pues por otro lado con la mano izquierda dan forma directa las lo que son las contrataciones en México como lo son las obras del gobierno que en este momento se están realizando el aeropuerto de Santa Lucía el Tren Maya y varias obras entonces aquí la situación Emilio que nos sugiere aparte de estar insistiendo y dando dando el golpe en la llaga para poder realizar que las cosas se hagan como Dios me da tú planteas un tema muy interesante yo he estado yendo a México desde 1972 y aunque no lo creas en esa época pues había mucha corrupción rampante la mordida era de los temas principales algunas mordidas eran chiquitas otras eran grandes yo vi unos cambios grandes en México cuando inclusive se una agencia donde se podían reportar esos problemas había rotulación en el aeropuerto que decía evita las mordidas no dejes que te hagan estas cosas pero a veces el problema es que si la ciudadanía no hace nada en ese proceso las cosas a veces se siguen deteriorando y eso no le quita a todos que hagan un poco de este proceso sé que los cambios políticos son difíciles muchas veces dicen bueno pues hay que usar las para limpiar en la casa esos son procesos a veces difíciles por ignorancia de mucha gente la falta de compromiso y llevarlo pero es difícil y por eso es que nosotros insistimos de que si nos movemos a través de estos sistemas herenciales y en particular el de la prevención de la corrupción donde se demanda y se esfuerza estos procesos con transparencia eventualmente tenemos que esperar que la gota va a seguir dando hasta que se lleve esa esa parte ¿no? de 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 la realización no es bueno porque si nosotros miramos la historia hemos visto la historia de las pandemias también hemos visto la historia desde la época romana y anterior de corrupción en esos procesos y han habido ciclos de que se resuelven y vuelven a caer lo único que uno debe decir es que nuestra profesión debe de aunar esfuerzos para conseguir estos sistemas se pongan en sitio y decir no a esa corrupción a veces sé que es difícil ¿no? pero uno puede decir si ese tipo de contratos son corruptos yo no voy a ir a ellos yo solamente voy a los que se puedan hacer el trabajo dignamente sin esos temas de corrupción y eventualmente lo que se espera es que se llegue a ese punto tienes que entender que las organizaciones internacionales monetarias están cada vez más apretando más ese tema pero dentro de ellas también hay los mismos problemas de corrupción hay una película que quizás en un futuro pero puedo dar que la película la hizo el ACE sobre el tema sobre el tema de la corrupción y cómo se desarrolla todo todo este proceso pero es difícil pero si uno no toma acciones no se resuelven gracias Emilio tengo en lista Guillermo Casar Carlos Alfaro y María Teresa Pino en ese orden adelante Guillermo que tal Emilio Guillermo Casar de México que tal un placer saludarte bueno pues complementando a lo que Álvaro dijo bueno pues desde un contexto académico en México bueno pues tú sabes que se ha manejado el PMI el Project Management Institute y bueno derivado de pues toda nuestra labor que tú sabes que llevamos haciendo normas reglamentos y estándares así como leyes en México pues es una lucha una lucha que desafortunadamente pues como bien dice Álvaro pues es una realidad yo llevo pues alrededor de 15 años participando haciendo normas tanto nacionales en México como normas internacionales ISO enfocadas precisamente a pues tratar de apoyar los diferentes reglamentos ¿no? Hoy tenemos pues es una primicia todavía no he dicho nada de esto pero les voy a decir a todos ustedes que pues en México pues no se da abasto el gobierno haciendo obviamente normas entonces la iniciativa privada junto con los colegios de profesionistas y las cámaras apoyamos esos esfuerzos y hay unos organismos como es el 11 el 11 es un organismo nacional de certificación aquí en México enfocado a la industria de la construcción yo llevo pues cinco normas que ya ya están publicadas ¿no? ya están en vigencia que de alguna manera he platicado en los congresos he participado de la UPAD y de la API como ustedes me han escuchado en alguna ocasión hace algunos años y en esta ocasión hablando de gerencia de proyecto justamente estamos a punto de sacar una que se llama APEI que es gerencia de proyecto le cambiamos el nombre se llama administración de proyectos de edificación de infraestructura y este en breve estará siendo publicada por el diario oficial de la federación aquí en méxico y bueno apoyará precisamente pues estos esfuerzos ¿no? ahí bueno para tu conocimiento álvaro yo formé parte bueno de hecho representa al colegio de ingenieros civiles de méxico en esta norma ¿no? entonces de alguna manera pues gremialmente hablando hay que caminar institucionalmente hablando entonces esta norma de administración de proyectos de edificación e infraestructura pues es una norma que responde obviamente a una necesidad de hacer la gerencia de proyecto como le acomoda a méxico ¿no? a nuestros usos y costumbres y obviamente a nuestras necesidades porque como ustedes saben pues obviamente el manejo de pues el PMI bueno pues está hecho en Estados Unidos propiamente y pues este muchas veces no no se adapta mucho a nuestro a nuestra realidad en las Américas ¿no? yo les aseguro que bueno pues este hay diferentes formas de llevar las obras aunque hay puntos de coincidencia ¿no? en todas las Américas en donde bueno hemos visto y hemos platicado en las diferentes reuniones donde pues hemos estado algunos de nosotros ¿no? y bueno adicionalmente y de la mano junto con la de gerencia de proyecto estamos también por sacar una de 15 segundos ingeniero disculpe obviamente bueno pues este en México nos hemos ah bueno topado con la problemática de la corrupción ¿no? entonces derivado de esto pues este disculpe ingeniero tiempo si puede concluir bajo tus experiencias Emilio ok mando mi pregunta por el chat gracias déjame hacerte una son consideraciones muy válidas yo creo que quizás hay muchas áreas que tienen distintos nombres pero al final del día los principios son básicos el nombre que le pongas es distinto esa es la razón por la cual yo planteé este tema de sistemas gerenciales en la ingeniería como lo manifiestes como los armas todo tiene un un enlace básico en las distintas etapas del desarrollo de un proyecto y yo creo que lo importante es algo que no toque aquí porque no no toco pero ese fue ese tema de cuán efectiva es el proceso de educación de los profesionales de los ingenieros de el grupo ese que yo les enseñé que tiene que ver con la industria de la construcción y tenemos que tener bien claro que no es solamente el ingeniero sino que son muchas otras profesiones que están envueltos y cómo tú llevas a esos sistemas para hacer mejor los proyectos así que van por buen camino es difícil lograrlo hay que acordarse de ir a la universidad a la formación y a la formación más allá del tema de la ética que es lo que nos da quizás el enlace de todo este proceso ok continuamos Carlos Alfaro María Teresa Pino y Álvaro Churroarín en ese orden adelante Carlos por favor tres minutos y por favor muchísimas gracias Emilio te felicito un interesantísimo recorrido por todo lo que tenemos que hacer los ingenieros yo me quedé prendido de dos o tres cosas que has dicho uno el tema que has señalado que para nosotros se está haciendo una situación grave que es este asunto de no llamar a las cosas por su nombre era por verdad y me impresiona mucho lo que evidentemente detecta que no es solo en algunos de nuestros lugares sino en muchos lugares del mundo que ocurre el silencio social o sea aquello que alguien dijo alguna vez no me preocupa la insistencia y la persistencia de los malos sino lo que más me preocupa es el silencio de los buenos ahora que podemos hacer los ingenieros para contrarrestar esto por empezar tratar de ser ordenados buscar prioridades buscar el planeamiento que a través de lo que sea la administración de nuestros proyectos desde la idea básica estemos dando prioridad a lo que es prioritario a lo más importante lo que es más urgente lo que más impacto va a tener en solucionar los problemas globales que podemos llegar a tener y después cómo pedirle a los gobiernos que hagan una gerencia hemos encontrado aquí con un gobierno que era gobierno principio de profesionales donde ocupaba de coordinar la planificación entre todos los equipos de trabajo y esto es gravísimo porque para mí es fundamental la capacidad del ingeniero de planificar usando su sentido común ¿qué opinas de esto Emilio? Yo mi opinión es que creo que nosotros ingenieros tenemos que envolvernos más en distintas facetas yo recuerdo hace unos años que como parte de las reuniones de confeo fui a Curitiba sabes que Curitiba es un ejemplo que se habla de fantástico de que para que las cosas funcionan bien planificador pero yo estuve hablando con el alcalde y yo le digo ¿a qué usted me puede decir que hay aquí tanto orden? y me dice es que los últimos 30 años todos los alcaldes han sido ingenieros no estoy diciendo que todos nos metamos al proceso de alcalde pero nosotros tenemos el poder de poder influenciar muchas cosas el problema es que hay que hacerlo como grupo buscar como están poniendo en México ¿no? reglamentación los sistemas en sitio y eventualmente llegar a ese punto pero es trabajo de todos y por eso es que este es un tema y el tema de la parte de la corrupción es el tema de que nadie quiere hablar con él sobre él pero hay que hablarlo y hay que buscarlo y hay que retrotraernos a la familia a cómo el muchacho empieza a aprender de cultura de su formación de que tenga ética y a veces nos hemos olvidado en todos los países de que la educación no es función de la escuela esa es parte pero la educación es de la familia o sea cómo nos envolvemos en eso que a veces hemos perdido algunos de los nortes y yo creo que las organizaciones nuestras de ingeniería tienen mucho que ver con esa formación cómo buscar el tema de llevar a la escuela Efraín Echandi que está por ahí oyéndonos si todavía está él ha estado muy activo en llevar programas de matemáticas a las escuelas superiores y a las escuelas elementales a llevar el tema de ciencia que eso le da a las personas no que vayan a ser ni científicos ni matemáticos ni ingenieros sino que donde quieran que se vayan a ir pero que tengan esa formación básica que les va a dar la posibilidad de moverse en cualquier área que quieran muchas gracias gracias ingeniera María Teresa Pino adelante adelante a felicitarte buenas noches a todos un gusto encontrarnos con cantos amigos así que un beso para todos es un placer verlos aquí realmente muy interesante Emilia te felicito por tu charla es un tema que está siempre y justamente cuando recordaste tenía notado hablar un poco de la película esta Eticana creo que se llamaba la película que preparó el ACE y que nosotros llegamos inclusive a presentarla entre los ingenieros porque refleja una realidad aunque muchas veces en las películas se dice esto no refleja es un hecho imaginario y un país imaginario inclusive se ha dado yo no sé si ustedes recuerdan con un alto directivo del BID que estaba metido digamos en unos casos de sobornes que creo que cayó preso en Ecuador pero refleja una realidad en este sentido ¿verdad? hay dos cuestiones que yo creo que también te quería consultar ¿verdad? ¿cuál es tu opinión? que ha existido una modalidad que se está imponiendo últimamente que son préstamos que se le da a los países en desarrollo atados a empresas es decir le doy la plata para construir pero se va a ir a una empresa de mi país a desarrollar ese trabajo y que de repente quedan como aislados de la injerencia de la ingeniería nacional inclusive en esos temas y el otro punto ¿verdad? es el tema del proyecto yo creo que en ese sentido ¿verdad? no sé tu opinión pero uno de los problemas que se detecta y a través del cual justamente se dan estos caminos para la corrupción son los proyectos incompletos o los proyectos que no previeron todo o los proyectos que tienen algunas falencias y que después obligan de alguna manera a una ampliación de los montos y proyectos que inicialmente estaban presupuestados en ciertos montos después aparecen un montón de cosas adicionales que la gente en realidad no sabe si sabían que existían o si realmente no se contó de tal manera que la empresa que gana después pueda tener una ampliación de proyectos entonces cómo combatir este tipo de cuestiones o sea cuál sería la salida ¿verdad? Algunos plantean los proyectos llave en manos es decir yo gano un proyecto y me ocupo de desarrollar o sea gano una obra y me preocupo de desarrollar el proyecto justamente para evitar esta situación porque la realidad en los países latinoamericanos y eso es yo creo que en todo el mundo es que los gobiernos quieren obras y tienen poco tiempo a veces son cuatro años a veces cinco años y muchas veces lanzan proyectos más o menos no concluidos y por supuesto ¿verdad? por el camino estos sufren reajustes ampliaciones ¿verdad? y esas son situaciones que impulsan un poco esta cuestión de que la gente piense que existe corrupción nosotros nosotros tenemos un caso aquí un poco simbólico voy a decir ¿verdad? que es el Metrobús que comenzó con un con un monto de proyectos y que después por el camino se encontró que faltaban un montón de obras adicionales finalmente el proyecto se quedó por el camino nunca se terminó y hay un montón de demandas y cosas por el estilo entonces un poco tu opinión sobre eso y una otra pregunta ¿verdad? ¿qué opinas vos? de impulsar realmente tal vez inclusive podríamos hacerlo creo que en ese sentido en algún momento el ingeniero Santa María y contigo habíamos hablado de generar un grupo anticorrupción a nivel latinoamericano con participación de representantes de todos los países de tal manera de que impusemos reglas de buenas prácticas porque muchas veces internamente es más difícil hacerlo pero cuando manejamos desde lo que viene afuera parece que entra más fuerte entonces esas son un poco las consultas que te quería hacer Emilio y felicitaciones excelente tu charla gracias básicamente muchas felicidades Emilio es Mauricio que tal Mauricio déjame déjame llevar las contestaciones a tu a tu a tu pensamiento si se da mucho esa modalidad de atar un préstamo a una empresa y esos son arreglos que realmente no se deben de aceptar o hay o hay un punto donde hay el empréstimo pero el proceso de contratación debe ser libre en la manera en que tú pongas los procesos estos sistemas gerenciales en sitio por ejemplo de que tienes que hacer la planificación completa de un proyecto y esa planificación no tiene que durar cinco años pues eso se puede hacer relativamente rápido pero sobre todo si lo haces con el público donde hayan vistas hayan orientación al público el público pueda comentar sobre ese proyecto y al final que tú has hecho ese proceso de evaluación técnica económica social y ambiental al final tú vas a tener un proyecto que está completo pero hay que seguir ese proceso que no necesariamente va a tomar mucho tiempo hay proyectos por ejemplo proyectos de agua en Estados Unidos que toman muchísimo tiempo pero se pueden todos aligerar o sea que yo creo que María Teneza el punto es como nuestras organizaciones tanto el Consejo Mundial como UPADI y FEMOI tenemos que llevar este proceso para para que nuestros profesionales entiendan todos estos temas de manera que esté mejor preparado para los proyectos el proceso de la necesidad de auditorías por ejemplo y eso está cada vez más y más engendrado hay una solución que están dando en España que es el del seguro donde no ya utilizar los mecanismos que hay de garantías del contratista sino que una aseguradora se hace cargo de toda esa parte económica del proyecto porque no solamente mira la parte de la construcción sino que mira la parte de la ejecución del proyecto o sea que es un proyecto es un proceso más completo y yo creo María Teresa que lo importante es comenzar a hacer en las organizaciones de UPADI y en nosotras llevar estos temas e ir adiestrando a las personas yo creo que aquí está levantando o va a poder levantar en este año una gama de información de presentaciones que van a estar disponibles para todos estas presentaciones estarán disponibles y se pueden utilizar para que entonces cada país lleve estos mensajes a sus a sus miembros y de ahí eventualmente a la población en general Ok Álvaro de Bolivia adelante Muy buenas buenas noches felicitarte nuevamente Tito por esta iniciativa Ingeniero Emilio Colón felicitarte por la disertación estuvo muy buena un saludo a todos los colegas Emilio la verdad ha tocado un punto bien nostálgico yo creo a nivel mundial el tema de la corrupción y justamente eso es lo que lo que necesitamos atacar y para que esta manzana poderida que es la corrupción no llegue pues a ya a todos porque ya algunos colegas ya salen con esa mentalidad de hacer corrupción y hacerse ricos fácilmente entonces la consulta es que es parte del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles cuál es la dinámica que tenemos que realizar a nivel mundial y también tal vez como decía tal vez con nuestro representante de América que es Tito qué mecanismos podemos realizar para ya ir enfrentando esta situación e ir divulgando y socializando esta situación que la verdad es nostálgico pero es el pan de cada día esa es la consulta Ingenieros un saludo y un gusto de verlo muchas gracias un placer bonitos recuerdos de Bolivia en la convención del Consejo Mundial yo creo que el mejor consejo es esta información hay que divulgarla o sea estos conocimientos están y lo que hace falta es que cada colegio en cada país tome estas informaciones y den estas charlas estos adiestramientos como parte de más específico de poder hacer los distintos trabajos por ejemplo el tema de prevención de la corrupción llevo ya muchos años haciéndolo y como que a veces uno cree que no avanza el tema porque se habla mucho pero no se hace lo suficiente al respecto pero están todos los recursos de hecho nosotros estamos tenemos una alianza con GIAC que es una ONG de Inglaterra ellos fueron muy importantes en el desarrollo del ISO 37001 ellos han relanzado toda su información en internet está en inglés la información y tenemos un proyecto de traducir toda la información a español de manera de que allí están todos los recursos pero la parte más importante es cómo ustedes pueden tomar este tema no es no es que uno vaya a dar las charlas a mí me encanta ir a distintos países a dar charlas en estos días es sumamente difícil hacerlo pero se puede hacer virtualmente CEPIC en Argentina ha hecho un gran trabajo ellos tienen todos los años una sesión de un día entero yo he participado ya como cinco veces con ellos pero la parte importante es cómo hacemos para adiestrar al adiestrador o sea el uno ir y dar estas conferencias solamente tiene valor si algunas personas en esos países en esas organizaciones toman esa batuta cómo cómo la llevan a todo el país tú puedes ir a a un sitio puedes ir a Cochabamba puedes ir a Sucre puedes dar este ciclo de orientaciones pero hace falta que alguien en ese país o varias personas tomen esto y lo hagan en el caso mío yo he ido a México ya ¿verdad? y como cinco o seis veces a dar esta charla siempre les dejo todos los materiales de manera de que alguien pueda tomar el tema y hacerlo y si necesitan más ayuda siempre estoy disponible para hacerlo pero lo importante es que cada colegio tome esto como como una asignatura para llevar estos conocimientos a su país ok gracias señor por último tenemos a la ingeniera María Teresa Dallens y Alfonso González adelante ingeniera Dallens gracias Tito un gusto saludarles a todos los colegas por este medio realmente es muy lindo verles y más aún con unos temas tan importantes y que son motivos de aflicción yo creo que para todos los gobiernos el tema de la corrupción creo que se se ha estado atacando pero de las de mil maneras pero lamentablemente no se avanza si dice Emilio que sí en algunos países tal vez pero en otros creo que está creciendo mucho más ¿a qué se debe de ver este tema? me imagino que ahora más que antes es a la falta de trabajo y es a la falta también de la necesidad de trabajar y de poder adjudicarse obras porque lamentablemente la corrupción es de dos y si nosotros continuamos dando lugar de esta corrupción esto nunca va va a desaparecer y creo que tenemos que empezar a concientizarnos los contratistas para poder denunciar este tema de la corrupción lamentablemente esto de la corrupción se da en las calificaciones de obras por decir estoy hablando un poco del tema de la construcción y estas calificaciones pues dan posibilidad a la corrupción porque es en ese ámbito que ocurre yo creo que ahora con todos los medios que tenemos para poder hacer una tal vez una calificación online podría ser quien sabe un buen recurso no sé qué opinas Emilio al respecto yo te hago esa pregunta de qué manera se podría comenzar para hacer calificaciones online donde absolutamente no haya ninguna preferencia por una persona que quiera o que se pretenda pues darle más chance en este calificación gracias yo creo que los medios están yo creo que aquí hemos demostrado la pandemia ha demostrado mucho que no hay que viajar a un sitio para poder llevar el diálogo llevar la educación pero lo importante es que en cada país si la organización profesional toma todos estos temas la corrupción es uno de ellos los sistemas gerenciales es otro códigos es otro en fin todo el área de la ingeniería donde pueden conseguir estos recursos que se le provean a ustedes para adiestrar a personas en su país a que sigan adelante con este tema donde lo que uno trata y pretende es llevar esta información ayudar a las personas que van a dar esto para adelante en el país para que lo puedan hacer y uno puede dar las presentaciones toda la documentación que se pueda hacer pero si no se toma ese tema en cada país en cada organización para movilizarse es sumamente difícil por ejemplo en México imagínate cuántos estados hay y tú vas a conseguir entonces que si tú logras que haya una o dos personas en cada estado en cada una de las organizaciones de FECIC pues ya ahí tienes un proceso donde vas a multiplicar estos esfuerzos con recursos de ustedes y los recursos externos para apoyarlos están disponibles pueden haber algunos en inglés no todos en español pero eso no debe ser falta de incentivo para poderlo hacer porque somos suficientes personas que podemos ayudar a este tema de poder rebasar la parte del idioma por ejemplo ISO está en español también ISO 37001 hay mucha de esta información que está y esperamos posiblemente el próximo año que la información de GIA también esté en español pero también está en inglés o sea no es tan difícil ese tema pero lo importante es cómo ustedes en los colegios llevan este tema y la base es la ética cómo promueven estándares de ética principios de ética y de ahí la educación como yo les he mencionado nosotros acá en Puerto Rico en Estados Unidos las licencias de la práctica de la profesión tienen periodo en Puerto Rico duran cinco años y tú en esos cinco años tienes que demostrar que has tomado X número de horas de educación continua si no las has tomado no te dan la licencia yo entiendo que lo que se exige es muy poco a mí me matarían aquí si me oyen diciendo esto en Puerto Rico porque el profesional tiene que seguir educándose todos los días o sea que hay distintas formas de mover este tema pero hace falta hace falta el interés de echar para adelante todos estos adiestramientos y esto que está aquí o sea Tito tiene estas grabaciones eventualmente aquí dentro de un año va a haber un aval de información que se puede utilizar en todos los miembros del Consejo Mundial y los que no pertenecen al Consejo Mundial o sea este es de los beneficios que trae la organización ok muchas gracias ingeniero Alfonso me interesa podemos hacer esto mismo en Bolivia me parece muy bien Emilio gracias ok Alfonso González vamos a venir a trabajar gracias buenas noches antes que nada quiero ingeniero perdón por cuestión de tiempo nos mejor nos ayuda con un pronunciamiento final tres minutos máximo con gusto pues este agradezco al Consejo Mundial y sobre todo a ti Tito por haber tenido esta iniciativa para ir reuniendo diferentes expositores cada semana para ir sacando temas que son de interés general gracias sobre todo a Emilio por haber compartido una charla que si bien es cierto el tema el tema principal es la gerencia en temas de ingeniería pero nos hemos centrado en una parte que ha sido la corrupción que es un cáncer que tenemos muy insertado en todos nuestros países lamentablemente no avanzamos todos parejos y como decía la ingeniera Dallens para que haya corrupción pues tiene que ser por dos por dos partes hablamos de corruptos los corruptos no son tontos y saben guardar muchas de estas cosas tenemos que ver cómo vamos nosotros combatiendo e insertándonos en las políticas públicas para poder lograr avanzar en este tema yo creo que el tema que pone en la mesa el ingeniero Emilio da para mucho en México hemos tenido gracias a Dios su aportación y su participación en cuando menos dos estados de este tema que tiene que ver con el combate a la corrupción esto también nos llevó a participar en la administración federal pasada en la creación de las procuradurías para el combate a la corrupción que se instalaron desde el final del sexenio pasado y hoy parece que son letra muerta desafortunadamente pero tenemos que seguir insistiendo nuevamente yo con esto cierro y agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y gracias a Emilio nuevamente por siempre a su disposición para participar en todos los eventos a los que se nos convoca a través del Consejo Mundial y sobre todo en pro de la ingeniería buenas tardes Juan muchas gracias a ustedes por el tiempo dedicado ingeniero Emilio un pronunciamiento final yo creo que esta iniciativa que se ha logrado hacer aquí es algo que yo invito a los distintos países de utilizar en sus países donde yo espero que los conferencistas tengan el mejor interés en poder hacer esto en los distintos países y poderles ayudar a cada uno de ustedes a establecer este proceso de los adiestramientos las conversaciones de cómo mejorar la práctica de la profesión estamos aquí como yo les dije esta esta es una mera introducción al tema que tratamos hoy ¿no? de de los sistemas gerenciales aquí hay 11 que cada uno de estos 11 hay tiempo para una presentación de básicamente media hora 40 minutos que cada una de estas cosas va a enriquecer la práctica de la profesión en los distintos países y les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí tuvimos un grupo muy nutrido y a veces pues no da tiempo de hablar o de hacer todas las preguntas que uno tiene ok este les agradezco a todos su participación muchas gracias por por estar aquí les recuerdo la próxima semana tenemos la participación de Argentina a través del ingeniero Jorge Abramián y después de esta tenemos a Lake con el ingeniero Santiago Jiménez de nuevo muchas gracias vamos a cortar transmisión